Bendiciones comunidad de Anancara, hoy es el día sábado, es el día de la llama violeta, respiramos en profundidad, visualizando el color violeta. Con mucho amor te sugiero que escuches absolutamente este video completo, es esencial trabajar con la llama violeta. Es imprescindible, nos trae el perdón, la liberación, la misericordia, la compasión y la liberación de todo karma. En paz, respiramos y invocamos. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios, que yo soy, el que soy en mí, mi amado Santo Cristo propio en mi corazón, y por el poder magnético del fuego sagrado, invoco a los amados Elohim Arturos y Diana, en el corazón de Dios, en el gran sol central, amados Arcángel Zadkiel y Amatista, Amada Kuan Yin, Madre de la Misericordia, Amado Maestro Saint Germain, Maestros de la Llama Violeta, para que desciendan a este templo y transmuten todo aquello que se oponga a la realización de mi ser. Amados Maestros, en este momento les entrego, aquí nombrarás lo que es un obstáculo para tu vida. Para que lo consuman, 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 y permitan así conocer su causa y trascenderla mediante una mejor elección. Yo soy la Llama Violeta, que desciende ahora, desde el corazón de Dios, consumiendo, eliminando, y transmutando todo aquello que es antiluz, en luz. Ven, fuego violeta desciende, ven, fuego violeta desciende, ven, fuego violeta desciende, libera mi mente, para que se pueda comprender que yo soy y siempre he sido una con Dios. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy el fuego violeta que transmuta toda creencia de que estoy separada de Dios. Yo soy el fuego violeta que me libera de todo sentido de limitación. Yo soy el fuego violeta que eleva mi conciencia y me muestra que yo soy una en la conciencia de Dios. Yo soy el fuego violeta que consume todas las mentiras y paradigmas mundanos que he almacenado por tanto tiempo. Yo soy el fuego violeta que transmuta la memoria que dice que soy pecadora. Yo soy el fuego violeta que eleva mi conciencia y me muestra que por encima de todos los errores o experimentos que he hecho el ser real que yo soy permanece puro y perfecto porque mi ser es Dios. Yo soy un ser de fuego violeta yo soy la pureza que Dios desea gracias 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 me quedo un momento visualizándome en el fuego violeta entregando al fuego violeta cada obstáculo cada situación cada conflicto con fe sabiendo que se va a disolver se va a transmutar y se va a consumir bendiciones yo soy y y y y y y y y Gracias por ver el video.